Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie del Paro a la Gloria en el canal DGL Gaming en Español. En el vídeo de hoy tenemos el final de temporada y averiguaremos si conseguimos clasificarnos para competiciones continentales o si por otra parte nos quedamos a las puertas. En la clasificación de liga nos encontramos séptimos, ya no podemos quedar de sextos dado que el West Ham nos saca cuatro puntos y queda tan solo un partido por jugar y podría adelantarnos el Newcastle que está un punto por detrás nuestra entrando en la última jornada. Así que tengo la duda de si quedar de séptimos va a ser suficiente para clasificarnos para las competiciones continentales. Creo que vamos a depender bastante de si otros equipos ingleses consiguen ganar esas competiciones esta temporada. Pero para tener cualquier posibilidad de intentar clasificarnos vamos a necesitar quedar por delante del Newcastle en la séptima posición y para eso tendríamos que ganarle al Chelsea en el último partido de la temporada que jugaremos en casa. Un Chelsea que no lo está haciendo demasiado bien, de hecho está noveno y ya no tiene posibilidades de quedar ni siquiera de octavo así que la verdad para ellos simplemente es un mero trámite este último partido de la temporada. Pero parece ser que antes de que jugamos todos los demás vamos a saber el resultado del partido del Newcastle todos los demás jugamos al día siguiente, algo que me parece raro porque por norma general la última jornada se suele jugar toda al mismo tiempo pero el hecho de que se vaya a jugar el partido del Crystal Palace ante el Newcastle un día antes me parece extrañísimo. En el caso de que el Crystal Palace le gane al Newcastle pues ya estaremos garantizados terminar en la séptima posición de liga así que vamos a darle a continuar y a ver cómo termina este partido recordemos que el Newcastle tiene que ganar si quiere mantener alguna opción y no lo hace perdió 3 a 1 ante el Crystal Palace así que nuestros eternos rivales nos acaban de echar una mano tenemos garantizada ya la séptima posición en la liga de hecho ya nos dice aquí que terminamos séptimos a pesar de que nos queda aún el partido ante el Chelsea por jugar pero ahora sí que será un mero trámite dado que ganemos, perdamos o empatemos terminaremos en la séptima posición, como podemos ver aún no dice nada de si estamos clasificados para ninguna competición continental, de hecho ni siquiera se lo pone al Arsenal y teniendo en cuenta que ya matemáticamente no podría quedar por debajo de la sexta posición hace bastante sorprendente el hecho de que no esté ya clasificado para por lo menos la Europa League pues vamos a jugar entonces este último partido de la temporada como vimos al final del vídeo de ayer se nos lesionó Schiper League por lo tanto no estará jugando en este último partido el once inicial será Baxter en la portería Libramento, Maguire, Colville y Zirkin jugarán en la defensa Robert será el del medio centro con Gilmore y Proctor jugando en el centro del campo sustituyendo a Schiper League en la banda derecha tendremos a Sarmiento con Bonanotte por la banda izquierda y Jesse Lancashire será nuestro delantero centro así que como podéis ver con respecto al equipo habitual tan solo un cambio entra Sarmiento en lugar del lesionado Schiper League para este último partido de liga como ya vimos antes el Chelsea aunque gane se quedaría un punto por detrás del Newcastle United y nosotros si ganamos quedaremos un punto por detrás del West Ham siempre y cuando ellos pierdan en el partido que están jugando pues de momento no nos enseña ninguna jugada en este partido llevamos ya media hora solo hemos tenido un remate cada equipo el nuestro yendo entre los tres palos ahora hemos rematado una vez más parece ser que está siendo un partido aburrido y además acaba de recibir un golpe Jeremy Sarmiento vamos a esperar al descanso a ver si se recupera y llegamos al descanso sin que nos hayan mostrado ni una sola jugada pues comenzamos el segundo tiempo de momento no hemos cambiado a Jeremy Sarmiento nos decía que había llegado un golpe pero que pensaba que podía continuar así que le estamos dando la oportunidad de continuar Bonanotte se incorpora al ataque retrasa el balón para el Lancashire que termina estrellando el balón en el palo un Jesse Lancashire que está siendo criticado en las conferencias de prensa por la sequía goladora que está atravesando ya lo hemos hablado en algún vídeo anterior que no está rindiendo tan bien como lo hizo anteriormente afortunadamente se está acabando la temporada y ya da igual si marca goles o no dado que ya tenemos la séptima posición asegurada aunque obviamente una victoria aquí en casa ante el Chelsea para terminar la temporada sería un buen resultado el Chelsea tiene ahora la pelota y está buscando lanzarse al ataque afortunadamente el libramento lo hace muy bien para llegar y robarle la pelota al jugador del Chelsea ahora Baxter envía un balón largo buscando al Lancashire Baxter que por cierto creo que lleva cuatro partidos sin encajar un gol si no consigue el Chelsea marcarle un gol sería cinco y ahora Bonanotte mete un pase para Lancashire que consigue romper con la sequía goladora marcando el 2 a 1 en el minuto 59 del partido un buen remate por parte de Jesse Lancashire que encaró al portero y también un buen pase por parte de Facundo Bonanotte que recupera la pelota cuando parecía que se le habían quitado a Proctor un Proctor que por cierto nos dicen que es el claro favorito para llevarse el premio del mejor jugador joven del año y después el pase para Lancashire fue muy bueno también lo fue el remate por parte del joven delantero pues llegamos al minuto 60 vamos a realizar algunos cambios ahora nos dice que casi no puede correr Jesse Mismito así que saldrá del terreno de juego entrará Tomás Melo que puede jugar en la banda derecha a sustituirlo y a pesar de ser diestro le gusta ser delantero interior en la banda derecha y dado que no nos jugamos nada pues podemos experimentar un poco dejaremos que Tomás Melo juegue como delantero interior por la banda derecha en vez de como extremo después también tenemos a dos jugadores con tarjetas amarillas el primero de ellos es Tino Libramento así que entrará Zortea a sustituirlo y Levi Colville también tiene una tarjeta amarilla así que entrará Maxime Esteve para acompañar a Maguire en estos últimos minutos del partido este podría ser el último partido de Maguire con nosotros dado que finaliza contrato a final de temporada y teniendo en cuenta que ya tiene 34 o 35 años no sé muy bien si lo terminaremos renovando también hay que decir que espero que consigamos clasificarnos para Europa de esa manera con la reputación que viene con el estar jugando fútbol europeo podremos fichar jugadores de mayor reputación, de mayor nivel que por norma general si no estamos jugando en Europa no se interesarían en fichar por nosotros así que tendremos que mirar a ver qué pasa cuando termine la temporada pero acabamos de marcar el segundo gol del partido no sé muy bien si estaban fuera de juego o no pero aunque los tuviese el pase fue precioso el gol fue anulado finalmente pero vamos a ver la repetición con el pase de Maguire pensé que la iba a jugar hacia la banda derecha pero finalmente optó por un pase entre líneas buscando a Bonanotte que controló muy bien y también remató muy bien pero desafortunadamente se encontraba en posición antirreglamentaria a la hora que le metieron el pase pues llegamos al minuto 90 y parece ser que va a ser otra portería a cero para Nathan Baxter y además aún tenemos la oportunidad de marcar un segundo gol y ya sentenciar el partido este metiene el balón se la entrega Roberts que la juega con Maguire estamos ahora jugando con confianza Procto recibe la abre para Bonanotte que abre aún más a la banda izquierda para Zirkin este decide subir la banda juega al interior buscando a Bonanotte que ahora llega casi a línea de fondo retrasa para Zirkin Zirkin mete el pase al segundo palo y Tomás Melo remata de cabeza para marcar el segundo gol del partido en esta jugada así que no hay opción de fuera de juego dado que Tomás Melo se incorporaba desde atrás fue un muy buen centro por parte de Zirkin y también un muy buen remate por parte de Tomás Melo aquí tenemos la jugada repetida Bonanotte tenía dos jugadores encima de él así que decidió jugar atrás para Zirkin que buscó el centro al segundo palo y Tomás Lemelo entró como un tanque arrollando al que tenía por delante para rematar de cabeza marcando el segundo gol del partido y aún tenemos una oportunidad de nuevo a la salida de un saque de esquina que le faltó muy poco para terminar en gol Harry Maguire la prolongó en el primer palo sin embargo Lankesher se había quedado ya sin ángulo para rematar y terminó estrellando el balón en el lateral de la red llevamos ya casi 95 minutos de 4 que iban a añadir así que ya hemos sobrepasado ese tiempo por un minuto finalmente termina el partido hemos ganado por 2 goles a 0 el Chelsea no ha rematado ni una sola vez entre los 3 palos y aquí tenemos ahora la lesión de Jeremy Sarmiento estará de baja entre 5 y 11 días y si nos fijamos un poco más arriba ahí tenemos el premio que vamos a recibir por quedar de séptimos en la liga que serán de casi 31 millones y medio de euros nos dicen también de que hemos establecido un nuevo récord para el equipo al quedar de séptimos dado que es la mejor posición que ha tenido el equipo en su historia la mejor posición anterior fue un noveno puesto en la temporada 2021 y finalmente Proctor se hace con el premio al mejor jugador joven de la temporada disputó 36 partidos de liga con nosotros así que jugó prácticamente todos los partidos excepto dos de ellos marcó 9 goles dio 10 asistencias así consiguió una valoración media de 7 con 12 Nathan Baxter quedó tercero en el premio al portero de la temporada al guante de oro el portero que ganó el premio fue el del Tottenham Andri Lunin segundo quedó el portero del Arsenal Aaron Ramsdale y Nathan Baxter quedó de tercero tras encajar 27 goles manteniendo la portería cero en 15 ocasiones y con una calificación media de 7 con 23 pues no sé si os habéis fijado pero el siguiente mensaje dice que ya nos dan los presupuestos iniciales así que me imagino que ya se habrá confirmado si vamos a estar en Europa o no la temporada que viene vamos a comprobarlo y de momento no se sale nada al Arsenal sí que ya le dice que estará en la Europa League sin embargo ni en el caso de Liverpool ni tampoco en el West Ham le dice nada pues vamos a intentar acertar a ver cuánto nos dará en los presupuestos teníamos garantizado un mínimo de 30 millones si no recuerdo mal y además nos sobraba 20 millones de la temporada pasada así que teniendo en cuenta que no estamos aún clasificados para Europa ni sabemos si lo vamos a estar yo calculo que entre 50 y 60 millones de euros pero de todos modos vamos a ver si lo acertáis vosotros también dar la pausa al vídeo y decirme en los comentarios cuánto pensáis que nos van a dar en el presupuesto para fichajes del año que viene si nos clasificáramos para alguna competición continental pues me esperaría algo más ya más cerca de los 70 o incluso a los 80 millones de euros pero dado que aún no lo sabemos pues no creo que lo hayan incluido en los presupuestos y esto sí que no me lo esperaba tenemos casi 100 millones de euros para gastar en el presupuesto de fichajes junto con casi 9 millones de euros en el presupuesto de sueldos para ponerlo un poco en perspectiva estamos gastando actualmente 7,9 millones de euros así que tendríamos un margen de un millón de euros al mes en sueldos junto con los casi 100 millones de euros para el presupuesto de fichajes de hecho tenemos más de presupuesto de fichajes que el balance global que tiene el equipo teniendo eso en cuenta vaya verano que nos puede esperar en el mercado de fichajes con estos casi 100 millones de euros y sobre todo si conseguimos clasificarnos para Europa dado que entonces podríamos atraer a jugadores que hasta ahora no están interesados a fichar por nosotros dado que no estamos en ninguna competición continental pues sin saber si estamos clasificados o no para Europa vamos a hacer el resumen de la temporada como siempre empezaremos con las nuevas incorporaciones y el fichaje de la temporada se lo lleva indudablemente Javier Proctor fue el mejor jugador joven de la liga nos valoran con un 10 y como podéis ver nos dice en verde que esto se debe sobre todo haber conseguido que el jugador aceptara un sueldo más bajo del que habríamos esperado pagar por alguien de su calidad así que muy buen negocio por parte nuestra el siguiente jugador que tenemos en este listado también es un jugador joven que fichamos en la pretemporada lo fichamos del Southampton Proctor por cierto lo fichamos del Nottingham Forest por 33 millones de euros Schifferle lo fichamos del Southampton por 35 y también nos valoran con un 10 y nos dicen exactamente lo mismo tras haber conseguido que aceptara un sueldo más bajo del que habríamos esperado pagar por alguien de su calidad en el caso de Tino Libramento exactamente lo mismo nos valoran con un 10 y nos dicen exactamente igual por este jugador pagamos 9,75 millones de euros proveniente del Southampton en el fichaje de Maxim Esteve nos valoran con un 7,5 y nos dice que esto se debe principalmente al gran nivel de calidad del jugador en relacionado con la plantilla este menos costó 14 millones y medio de euros proveniente del Olympic de Lyon y con Tomás Melo nos valoran con un 8 diciéndonos también lo mismo que los sueldos con los jugadores que vimos anteriormente en el caso de las bajas por lo que vi en el Football Manager tampoco suele valorar demasiado bien las bajas en el caso de David Selke por ejemplo que conseguimos sacar 8 millones por él nos dan un 6 con Patrick Banford que se fue libre nos valoran con un 8 y eso es porque conseguimos librarnos del sueldo que estaba cobrando en todas las demás nos valoran con un 6 ahí tenemos a Josh Tymon el jugador al que nos enfrentamos en el vídeo de ayer cuando jugamos ante el Brentford pero por lo que se puede ver en todos nos valoran con un 6 quitando el haber liberado a Banford y eso que no cobramos un traspaso por él y también en el caso de Sol y March que sí que cobramos 5 millones cuando lo vendimos al West Brom también nos valoran con un 8 el que hayamos liberado a Joshua Dufus aquí tenemos todas las sesiones no las vamos a mirar todas dado que fueron demasiadas muchos jugadores del equipo juvenil que se fueron a jugar a otros equipos para intentar que desarrollaran mejor así que tampoco vamos a centrarnos demasiado en ellos pasamos entonces a los resultados de la temporada y en la liga la directiva nos valora con un 10 nos dice aquí que las expectativas de la directiva era convertirse en un equipo consolidado en la Premier creo que lo dije ya en su momento que a mediados de la temporada la directiva me ofreció cambiar las expectativas que antes eran la de evitar el descenso a evitar incluso la lucha por el descenso acepté esos cambios por lo tanto en teoría se me valoran sobre esos nuevos objetivos como podemos ver aquí a uno nos dice si estamos en la Europa League ya no solo nosotros sino que tampoco lo dice sobre Liverpool ni el West Ham y me sorprende que el Arsenal solo esté en la Europa League y no en la Liga de Campeones tras quedar entre los cuatro primeros finalmente terminamos tan solo un punto por detrás del West Ham eso sí con peor diferencia de goles que ellos así que cualquier partido que terminamos empatando si consiguiéramos ganarlo estaríamos ahora mismo de segundos y creo que con bastantes más posibilidades de clasificarnos para las competiciones continentales de lo que estamos ahora si miramos en la Copa FA o en la FA Cup como la queráis llamar esta temporada no lo hicimos tan bien como la pasada que llegamos a la semifinal sin embargo superamos las expectativas vamos a ver con qué nos valoran y nos valoran con un 7,5 nos pedían ser competitivos que por lo que vi en otras partidas quedando eliminados en la primera ronda que nos permite que sería la tercera ya se considera ser competitivos y el hecho de que llegáramos a la quinta y perdiéramos contra Liverpool hace que hayamos superado las expectativas incluso en la segunda ronda de la Copa Carabao donde caímos ante los eventuales ganadores el Crystal Palace también se considera que hemos cumplido con las expectativas de ser competitivos en la Copa Carabao y por ser tanto nos valoran con un 6 momentos para recordar la mayor victoria sorprendentemente fue ante el Manchester City donde le ganamos por 6 goles a 2 con 4 goles de Jesse Lancashire un partido para el recuerdo fue una victoria por 5 goles a 1 ante el Aston Villa esos dos partidos fueron en casa y el gol de la temporada fue un gol de Iván Morante en una victoria que tuvimos ante el Reading por 3 goles a 1 en la FA Cup vamos a mirar cómo fue ese gol si no recuerdo mal y de hecho creo que lo ponía ahí que fue a la salida de un saque de falta si es el que yo pienso pues creo que incluso vimos goles más espectaculares que ese en los partidos que mostramos en los capítulos y efectivamente creo que sí que es el mismo es un muy buen saque de falta no hay que quitarle mérito pero de ahí a considerarlo el gol de la temporada me parece demasiado pues ese ha sido el que ha sido escogido el gol de la temporada del equipo vamos a pasar a la siguiente pantalla que sería de la economía y nos dice aquí que el prestigio del club no ha cambiado en la pasada temporada éramos un equipo de 3 estrellas y media y seguimos siéndolo tampoco hubo acuerdos nuevos de patrocinio de hecho si ya miramos en la parte de los ingresos los que vinieron provenientes de los patrocinios fueron algo más que la temporada anterior ascendiendo de 32,99 millones de euros a 33,32 millones los ingresos por retransmisión fueron algo menos esto me imagino dado que no llegamos hasta las fases finales de la FA Cup como llegamos la temporada pasada donde terminamos ingresando 111 millones de ingresos por retransmisión y esta temporada fueron 7 millones menos ya que fueron 103 millones de euros también han bajado un poco los pases VIP de 3,61 millones a 3,51 lo que sí que ascendió bastante de hecho más del doble fueron los premios en metálico eso debido a la clasificación de liga a pesar de que la temporada pasada llegamos a la semifinal de la Copa FA el hecho de haber quedado de séptimo esta temporada hace que ingresemos 31,62 millones de euros sin embargo la temporada pasada apenas superamos los 15 millones de euros el haber llegado a la semifinal el año pasado en la FA Cup seguramente también afectó a las ventas de jornadas de partido y otros ingresos dado que eso ha bajado desde 1,58 millones de euros la temporada pasada a 1,49 en el aspecto de comercialización las ventas totales de merchandising fueron 3,69 millones de euros y como de costumbre el 10% han sido por ventas en el extranjero así que 369.000 euros de ese total hemos conseguido vender 18.700 camisetas y aunque aquí no nos lo compare con respecto al año pasado acabo de comprobar esos datos y la temporada pasada las ventas totales de merchandising fueron 3,69 millones así que un ligero aumento y las ventas totales de camiseta fueron 18.559 así que una vez más un ligero aumento y esta temporada los jugadores que más camisetas vendieron fueron Shipperly en primer lugar seguido de Enciso Rischoff, Lovridge y Gilmore me sorprende que no esté por ninguna parte ni Lancashire ni tampoco Proctor y aquí tenemos el 11 que hemos usado a lo largo de la mayoría de la temporada estoy completamente de acuerdo nada que reseñar en todo caso como suele pasar cuando hacemos esta revisión los dos jugadores del centro de la defensa y también en el centro del campo por alguna razón los invierten nosotros hemos jugado con Harry Maguire en el lado derecho de la defensa y Colville en el lado izquierdo al igual que Proctor en el lado izquierdo del centro del campo y Billy Gilmore en el lado derecho sin embargo aquí los invierten pero por lo demás es el mismo equipo que hemos estado usando a lo largo de toda la temporada así que se puede decir que esto es bastante acertado a la hora de los premios como manager nosotros no hemos conseguido ningún premio el jugador de la plantilla para la afición fue Nathan Baxter el portero así que finalmente parece ser que fue una buena decisión el haber cambiado a utilizarlo como portero titular el jugador joven de la temporada no solo para la liga sino para el equipo también fue Proctor y también fue el fichaje de la temporada eso ya lo habíamos visto junto con también el gol de la temporada que fue para Iván Morante el máximo goleador fue Jesse Lankeser con 15 goles y el que más asistencia repartió fue Proctor con 10 Proctor también fue el que más premios ganó al jugador del partido el jugador que obtuvo la media más alta fue Nathan Baxter con una calificación media de un 7 con 3 y el jugador que más pases completó por cada 90 minutos fue Levy Colwell con 76 el único récord que batimos fue el pago por Shipperly que con ese traspaso de 35 millones de euros se convirtió en el fichaje más caro del equipo vamos ahora a mirar los premios en la competición sabemos que Proctor ganó el premio al mejor jugador joven de la temporada y es el único premio que consiguió ninguno de nuestros jugadores como ya vimos también Nathan Baxter quedó tercero en el portero del año así que vamos a ir avanzando para finalizar con el resumen aquí como de costumbre tienen algunas frases en las que resumen nuestra temporada nos dicen que fue una temporada exitosa estoy completamente de acuerdo y la línea temporal del manager la verdad pues visto que incluyen muchas cosas que creo que no deberían incluir pues ya ni siquiera la vamos a mirar nos la saltamos directamente lo que nos importa es saber si nos estamos clasificando para Europa o no normalmente terminaríamos aquí el vídeo pero con el objetivo de intentar averiguar si nos clasificamos para Europa o no vamos a mantenernos aquí hasta que termine la Europa League y la Champions a pesar de ser nuestra mejor temporada y además la mejor en la historia del club por lo que nos dicen los récords por la mejor posición de liga hemos perdido más de 100.000 seguidores en las redes sociales esto es algo que ya pasó la pasada temporada también creo recordar que perdimos más de 100.000 seguidores en las redes sociales y no entiendo por qué pasó eso teniendo en cuenta la temporada que acabamos de hacer que como hemos visto hemos superado las expectativas en todos los aspectos pues vamos a ver cuáles son las expectativas para esta temporada por parte de la directiva me imagino que nos meterán también lo de jugar un fútbol defensivo si nos sale así pues intentaremos quitarlas al igual que hicimos la temporada pasada otra cosa es que nos lo permitan y efectivamente quieren jugar un fútbol sólido defensivamente y también jugar al contraataque vamos a intentar a ver si podemos quitar eso y abajo vemos que la expectativa para la próxima temporada es convertirnos en un equipo consolidado en la Premier creo que es algo que deberíamos poder conseguir sobre todo con los jugadores que tenemos vamos a ver si nos permiten quitar tanto jugar un fútbol sólido defensivamente estaba pensando en dejar el fútbol de contraataque pero lo vamos a intentar quitar también nos lo vuelven a meter vamos a insistir a ver si nos lo quitan ya lo hicimos la temporada pasada pero finalmente a pesar de que no era una de las cosas necesarias no nos permitían quitarlo y esta temporada tampoco así que nos vamos a tener que conformar con tener eso como cultura de la directiva aunque no sea el estilo de juego que estamos utilizando pues hemos avanzado un poco de momento no se ha jugado la final de la Champions League que será entre el Arsenal y el Barcelona tampoco se jugó la final entre el Borussia Dortmund y el Newcastle pero se va a jugar hoy es miércoles 17 de mayo así que vamos a avanzar a ver quién gana esta competición teniendo en cuenta que el Newcastle está por detrás nuestra en la liga creo que no nos va a influir simplemente nos frustraría más si quedando por detrás el Newcastle consigue clasificarse y no lo hace dado que acaba de perder en los penaltis tras empatar por dos goles a dos sin embargo ahora sí que le sale al Arsenal que se ha clasificado para la Champions League a pesar de que aún no se jugó la final sin embargo a nosotros aún no nos dice si nos clasificamos para la Europa League o no en el caso de que el Arsenal gane en la final ante el Barcelona me imagino que ya automáticamente sí que nos clasificaríamos dado que aumentaría en un equipo la cantidad que va a la Champions League así que el Liverpool pasaría a jugar la Champions League si no me equivoco corregirme en los comentarios si estoy equivocado pero creo que si el Arsenal gana en esa final el Liverpool pasaría a la Champions League y nosotros estaríamos en la Europa League nos llega ahora un mensaje de que Bruno Laje el que está como seleccionador de Inglaterra deja fuera de la convocatoria para la Eurocopa a Proctor y nos dice aquí que se oyen rumores sobre que el mediocentro del Brighton necesita dar el gran paso y jugar en un club más grande para poder plantearse jugar con la selección inglesa lleva dos convocatorias como internacional pero creo que el hecho de que haya sido nombrado el jugador joven de la temporada en la Premier es mérito suficiente para ser convocado con la selección para la Eurocopa independientemente del equipo en el que juega ahora nos lanzan una pregunta que estas preguntas normalmente no las suelo responder pero hoy vamos a responderla vamos a crear un poco de controversia mientras que esperamos a saber si nos clasificamos para Europa o no y aquí creo que tendríamos que decirle una de las dos primeras quizá la primera sea algo demasiado controvertido vamos a optar por la segunda donde dice creo que se lo merece totalmente en estos momentos no hace falta que se vaya a ningún sitio ha demostrado que es perfectamente capaz de ser internacional con las actuaciones que ha tenido aquí vamos a ver si esto tiene alguna repercusión y parece ser que el AGE nos ha respondido vamos a ver cuál fue esa respuesta y después parece ser que nos lanzan otra pregunta de nuevo la respuesta del AGE es que lamenta que alguien piense que hay una especie de favoritismo hacia determinados clubes nuestra red de ojeadores llega a todos los lados así que debéis estar tranquilos porque si un jugador es suficientemente bueno lo sabremos pues no lo parece porque hay un jugador que acaba de jugar el premio al mejor jugador joven de la temporada en la que se supone que es la mejor liga sin embargo no se lo ha llevado convocado a la Eurocopa estoy mirando a ver cuál sería una respuesta buena para darle a este periodista que nos acaba de preguntar sobre la respuesta de Bruno AGE y creo que la que más me está gustando es la última que simplemente dice y además de una manera bastante clara y concisa hasta que Bruno lo convoque seguiré teniendo mil dudas de todos modos decirme vosotros en los comentarios si pensáis que Proctor debería ir convocado a la Eurocopa o no aquí tenemos los que sí han ido convocados a la Eurocopa Nathan Baxter se irá con la selección inglesa Zirkin y Ferguson se irán con la República de Irlanda Billy Gilmore fue convocado con Escocia y Sandy Lovric va convocado con Eslovenia también han sido convocados para la Copa América Jeremy Sarmiento con Ecuador y Julio Enciso con Paraguay pues ya tenemos el resultado de la final de la Champions y no la ganó el Arsenal terminó ganando la final el Barcelona por dos goles a uno así que creo que esto significa que nos vamos a quedar fuera de Europa de todos modos vamos a comprobarlo vamos a abrir la pantalla de la Liga y por lo que se puede ver de momento a no ser que cambie algo antes de la pretemporada no estaremos jugando en Europa la temporada que viene y por lo que pudimos ver ya en el vídeo de ayer sería la primera vez desde que empezó la partida que el séptimo clasificado de la Premier League no juega en una competición continental de hecho estamos viendo ahora todas las temporadas que llevamos a lo largo de esta partida y como podemos ver incluso hasta el noveno clasificado ya ha llegado a jugar en Europa en todos los casos jugó hasta el séptimo clasificado sin embargo esta temporada parece que ese no es el caso es muy desafortunado con la buena temporada que habíamos hecho y además con ese grandísimo presupuesto de fichajes que tenemos para esta temporada podríamos haber interesado a bastantes mejores jugadores de los que vamos a poder interesar ahora dado que el reclamo de jugar fútbol europeo suele ser bastante grande y una cosa que me había fijado pero incluso no somos el primer equipo que quedando séptimo no va a jugar en las competiciones continentales sino que en todas las temporadas que acabamos de mirar el séptimo clasificado nunca superó los 60 puntos y aquí estamos nosotros con 67 quedándonos fuera de Europa pues vamos a terminar aquí el vídeo mañana volveremos con la pretemporada y teniendo 100 millones de euros para gastar también tenemos Eurocopa y Copa América me pidieron en algún vídeo que al igual que suelo mostrar el mundial y también la Eurocopa a ver si podía mostrar la Copa América y dado que la tenemos esta temporada pues vamos también a resumirla y mirar los ganadores anteriores y como siempre también haremos el habitual repaso por las 5 grandes ligas europeas así que aseguraos de echarle un vistazo al vídeo de mañana a ver qué es lo que hacemos con esos 100 millones de euros y todo lo que ha pasado en las demás competiciones pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así dejarle un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del fútbol manager estoy subiendo vídeos al canal todos los días a las 8 de la tarde hora española de lunes a vienes los vídeos que publico son nuevos capítulos de esta misma serie sin embargo los fines de semanas son vídeos más aleatorios donde hago pruebas simulaciones y experimentos con la ayuda del editor interno del fútbol manager de hecho si alguna vez os preguntasteis qué pasaría si los derechos televisivos en la liga peruana fueran los mejores pagados del mundo hacer clic en el vídeo que está saliendo en pantalla para ver qué sería lo que pasaría una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy como siempre que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros mañana con un nuevo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias!